¿Cómo les va? Acá estamos cumpliendo un nuevo año y con mucho por agradecer en este año, con mucho por agradecer sobre todo el de arriba, que me permite seguir con la siempre Así que bueno, les voy a dejar un temita que se llama Agradeciendo lo viviendo Un nuevo año festejo plenamente convencido que todos los he vivido queriendo llegar a viejo Cada día es un reflejo el camino transitado y valorando lo andado le agradezco al nazareno que ha sido bastante bueno perdonándome lo errado Hoy miro que en el repecho cada paso me ha costado Caí y me he levantado, perdí y saqué provecho Como no estás satisfecho con las cosas de la vida con ganadas y perdidas tal vez por perseverante pude seguir adelante lamiéndome las heridas Ahora que ya tengo el cuero curtido en la repechada encarando la bajada no voy a meter ni un pelo castigado pero entero sigo en pie y agradecido viviendo en cada latido la luz de cada alborada siguiendo sin pedir nada por todo lo que he tenido Tuve sueños que de niño me llevaron al desvelo desplegué mi propio vuelo con las alas del cariño tuve sueños que de niño se me hicieron realidad y pese a la adversidad me dejaron inventar un mundo que por soñar me ha traído hasta esta edad con logros y con fracasos anduve hasta aquí el camino forjé mi propio destino sin pensar a bajar los brazos remendé cada pedazo y la ilusión sigue entera remontando a la bandera de mi propio pensamiento de eso jamás me arrepiento pues lo hice a mi manera cuando tuve que elegir preferí ser mi patrón así fui mi propio peón y no tuve que pedir creo que voy a seguir renovándome el contrato porque me ha gustado el trato de oblar con sinceridad por cuestión de dignidad no me equilé ni de a ratos y si he llegado hasta aquí con virtudes y defectos fue gracias a los afectos que di y que recibí con los años aprendí de la vida una enseñanza si lo que tengo me alcanza ya me doy por satisfecho puedo seguir otro trecho continuando la labranza tengo intacta la templanza y aún conservo en mi interior en el rescoldo el calor del fuego de la esperanza si equilibré la balanza entre el debe y el haber devolveré a mi entender lo mismo que he recibido al mundo lo encontré herido y lo intenté defender no pude ser más que aquel que en el campo se crió y que conmigo creció junto con mi propia piel como el amigo más fiel ese niño en ocasiones me va dictando canciones me regale una sonrisa en este andar que deprisa me lleva a los dibujones y si de algo estoy contento es haber sido sincero en defender lo que quiero con mi propio pensamiento con todo este argumento le doy gracias a la vida y al supremo que me cuida le debo lo que he vivido solo él me ha permitido ver mi vida florecida gracias y hasta la vuelta seguimos en la siempre y y